Salimos a la calle, mi combo y yo, y montamos el party, donde no hay party, mi combo y yo, salimos a la calle y montamos el party, inclusive para la chica que le gusta el sex, 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 oh yes, cause I am the best, ya conseguí la formula que alivia el estrés, de gatas mayores sin madurez, para que las haga sentir mujeres, y es que, parece que quieren pam pam, parece que les gusta el maltrato físico, bestial, como un animal agresivo, a los killers, a los asesinos, fíjame tu posición, son más de las 12, vamos al roce, para el sexo, tengo la formula para el estrés, mi glándula, you know, I am the best, conmigo bajando el chiste, divierten, para la chica que le gusta el sex, si te peca me peca, o va ponerte una vez, no me digas que no sintieron tus puertes, mi amor, el duro darte, no hay ley, siempre seré tu cartel, salimos a la calle, mi combo y yo, y montamos el party, donde no hay party, mi combo y yo, salimos a la calle, y montamos un party, exclusivo, para la chica que le gusta el sex, 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 que ellos dicen, ellos dicen que te quitan el estrés, vamos a ver, en esto le rompemos el bumper, desde el 19, 90, somos los que la montan, y ponle tu culo a mover, en el güey, aquí ya que para dejarte enciender, yo aquí busca otro género que no sea honder, entonces arranca, palca, y vete pa' la venta, que yo mi música no voy a esconder, alma déjate de patraña, y sácate de la morga, si pide pato a pato le voy a dar, es pa' que fume la flaca, y que fume la gorda, si pide pato a pato le voy a dar, que mi gente quiere fumarla, no venga con cizaña, pide compi, pato eso es pa' fumarla, me he hecho un army, call my superstar, si pide pato a pato le voy a dar, salimos a la calle, mi combo y yo, y montamos el party, donde no hay party, mi combo y yo, salimo' a la calle, y montamo' un party, exclusivo, para la chica que le gusta el sex, para la chica que le gusta el sex, para la chica que le gusta el sex, so, para la chica que le gusta el sex, Ey, ese es el Michael y el Dal Lay Exam, pa' que te lo vacile, cracky come, perreo, puro como la coca, ese ună Michael que te toca. No hay corta red y para ti estamos ready No hay corta red y para ti Dalma está red y para ti estamos ready